Pero queremos informarle al pueblo de México un fenómeno que ya tiene tiempo, pero ha estado aún más presente en los últimos años, si no es que el último año, en las redes sociales. Y se trata de las deepfakes, que usan inteligencia artificial para estafar a los internautas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada hablaba sobre esto en la mañanera, incluso mostró un video en donde falseaban su imagen con su voz para que el pueblo de México invirtiera en Pemex, lo que es absolutamente falso. Pero vamos a informar que es una deepfake, que es un video, imagen o foto, en el que se muestra falsamente, digamos, la imagen de una persona o el rostro de una persona que parecen ser reales y que se han producido utilizando inteligencia artificial. Se trata de técnicas de machine learning, denominadas como deep learning, que más o menos es aprendizaje profundo, digamos, de los rasgos, de cómo se mueve la persona y de la voz, que utilizan algoritmos de redes neuronales, así se llama. El estudio de una persona a profundidad para después contratan, digamos, una plataforma, un servicio para que esto se vuelva posible, igualar la voz, etc. Lo vimos hace no mucho tiempo en una canción que hasta en TikTok fue muy viral y fue demandada por el autor porque no correspondía a su voz, pero se hacía pasar por su voz. Usando esta tecnología, delincuentes abren páginas fraudulentas que usan logotipos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, hasta la imagen del presidente para promover que los usuarios inviertan. Prometiendo alto rendimiento. Sin embargo, se trata de una estafa. Pues el gobierno de México no brinda estos servicios y tampoco estas inversiones. Estas páginas funcionan y operan y esto es lo más grave y pedimos que pongan mucha atención ahora en lo que se va a presentar en sus pantallas, porque vamos a decir cómo funcionan y operan estas empresas que usan este tipo de aplicaciones con inteligencia artificial para alterar la voz e imágenes de videos reales. Hay que decir que esa maquinaria es muy barata. Y ustedes la pueden ver a través de internet. Un hallazgo sobre los fraudes es que se publican usando inteligencia artificial. Es que los dueños de estas páginas residen en otras partes del mundo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ahí está Polonia, la siguiente, por favor. Islandia, la siguiente, por favor. Malta. O sea, ellos se alojan en otras partes del mundo para anunciarse en México. Además, estas empresas usan la imagen de medios de comunicación conocidos para engañar mejor, como Forbes y Milenios. Si nosotros vemos en la pantalla, el dominio no tiene nada que ver con un medio de comunicación. Es más, pues está, la verdad es que bastante raro. Así es como se ve un sitio fraudulento. Una de las cosas que recomendamos al pueblo de México y a todos los que están viendo esta conferencia es que se fijen en los dominios, en las páginas de internet, y muchas veces Google muestra un candadito que es si el sitio es seguro o no, para hacer compras o para navegar dentro del sitio. Bueno, así muestran en estas páginas fake funcionarios de la Administración Pública Federal y hasta el Presidente de la República ofreciendo estos servicios que decimos, y no vamos a cansarnos de repetirlos, no existen. El Gobierno de México no ofrece esos servicios. Estas empresas, además, usan Facebook, YouTube y Google y pagan anuncios dentro de estas plataformas para captar a más usuarios. Decimos, el Presidente de la República, en la semana pasada, mostraba un video en donde claramente se ve como si fuera su imagen y él estuviera invitando a la gente a invertir, lo cual es absolutamente falso. Estos videos generados con inteligencia artificial del Presidente es para engañar a las personas sobre supuestas inversiones en Pemex y CFE y prometen grandes ganancias. Todo esto es falso. Al pueblo de México, una vez más, no se dejen de engañar. De ahí la importancia, decíamos, de verificar si los sitios de internet que visitamos son confiables. Pemex y CFE no ofrecen invertir ni tampoco ofrecen rendimientos. Todo es parte de un fraude y una estafa. Y esto, también pediríamos que quienes encuentren este tipo de anuncios los denuncien para que sean bajados de las plataformas, tanto YouTube, Google, Facebook, para que no engañen a más gente. Incluso han sido llamados por teléfono a algunos funcionarios hasta de la Administración Pública Federal para ofrecer ese tipo de servicios. Tenemos información. Pero también es falso. Cuelguen la llamada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!